qué tal mi gente bienvenidos una vez más a su canal de pesca con chapín el día de hoy vamos a estar haciendo aprendiendo a hacer unos nudos para pescar mojarras carpas cualquier clase de pescado amigos hasta bagres y lo que vamos a estar utilizando es línea de 20 libras un destorcedor un gancho pequeño número 4 un plomo de 2 onzas o puede ser de 3 onzas también unas pinzas para cortar el hilo y unas tijeras amigos ok amigos los primeros que vamos a hacer es cortar un pedazo de línea como de una abrazada o un metro el segundo paso que vamos a hacer es hacer esto uno y dos perdón amigos uno y dos como que estuvieran formando unas orejitas o un número 8 ok vamos a darle 6 vueltas una dos tres cuatro cinco seis vueltas y vamos a estar jalando despacio de esta manera y muy bien amigos tenemos el primer nudo así de fácil y sencillo y vamos con el siguiente paso la siguiente técnica que es esto miren van a sostener aquí y aquí izquierdo y derecho y con estos dedos van a dar una dos tres cuatro cinco seis vueltas y este nudo lo vamos a estar metiendo aquí y vamos a estar jalando soltando despacito vamos a estar agarrando las dos líneas principales vamos a estar jalando muy despacio amigos muy despacio a modo de que vaya cerrando el nudo y listo y listo como lo ven amigos aquí no se escapa nada amigos línea de 20 libras mire cómo van a quedar tenemos el primer nudo y a esta distancia vamos a hacer el segundo nudo como a unos 30 centímetros vamos a hacer la misma operación vamos a hacer esto una vez más esto amigos como que fuera un número 8 como les decía van a agarrarlo aquí y vamos a contar una dos tres cuatro cinco y seis veces y de la misma forma vamos a jalarlo despacio y vamos a hacer el mismo paso lo mismo que hicimos con el primero y agarramos los dos puntos ponemos una dos tres cuatro cinco seis y metemos esto que es aquí y le vamos jalando despacito despacito con calma sin prisa amigos si ven le jalamos con fuerza y tenemos nuestro segundo nudo si ven hay una distancia de 20 centímetros aquí como 30 centímetros aquí no tiene que caer perfectamente o exactamente al 100 y vamos a utilizar los ganchitos número 4 vamos a hacer lo siguiente vamos a tratar de meterlo de doblar de doblarlo tantito esto es lo que esto es lo que cuesta un poquito más pero una vez metiéndolo en el agujerito ya es lo demás es lo de menos amigos perfecto es como meter un hilo en una aguja pero no se preocupen que esto es fácil ok tenemos el gancho lo agarramos una dos tres cuatro y lo jalamos amigos para eso necesitamos la tijera aquí que es para dar el jalón como lo ven amigos ya va quedando ya queda el primer ganchito ya vamos con el segundo de la misma manera le aplastamos un poquito para que podamos meterlo en el agujero del gancho esto es lo que cuesta un poquito más que el nudo el nudo es muy fácil de hacer pero esto es como meter como le decía es como meter un un hilo en una aguja pero ya metiéndolo ya lo demás es lo de menos no quiere pero tiene que querer amigos y es por lo mismo que es línea de 20 libros amigos lo pueden hacer con línea de seda o lo pueden hacer con línea de 15 libros pero si quieren tener un un buen aguante en sus líneas tienen que usar la línea de 20 libros para arriba amigos esto es lo que me va a costar un poquito pero ok amigos ok amigos tenemos el gancho adentro ya y vamos con la misma operación que es pasarlo adentro del óvalo que es una dos tres cuatro veces agarran yo uso esta tijera para para apretarlo amigos y ahí está perfecto tenemos listo nuestro nuestro primer amarre para las mojarras amigos mojarras cualquier clase de pescado que quieran agarrar o que anden buscando miren de aquí no se les va a ir para nada el segundo paso que vamos a hacer el siguiente porque ya el segundo ya lo hicimos es amarrar el plomo un plomo de tres onzas pueden usar tres onzas depende del río en que vayan a pescar digamos una dos tres cuatro suficiente lo pasamos aquí adentro en el agujero y lo metemos aquí y lo volvemos a sacar como lo ven amigos ahí quedó nos va a quedar de esta manera plomo los dos anzuelos y por último que es el destorcedor que es donde va a ir añadido sus líneas la línea de la vara de la caña a este a este dos tres cuatro cuatro suficiente lo metemos volvemos a meter aquí agarramos y le damos y le damos una buena apretada amigos nos va a quedar así tenemos el destorcedor y aquí es donde va a ir la línea principal de la caña y de aquí sigue tenemos el primer gancho el segundo gancho y el plomo y vean que con este amarre amigos no se les va a ir ningún pescado al menos que se le reviente al menos que se le reviente la línea entonces sí al menos que sea un pescado que pese más de 20 libras o 30 libras entonces sí tenemos doble doble línea aquí 20 y 20 que sería un soporte de 40 libras lo mismo aquí miren que bonito queda amigos no hay forma de que se les vaya a enredar el gancho para nada no hay forma de que se les enrede este gancho con la línea principal para nada amigos es mejor que estar comprando ganchos ya armados en la walmart cuando ustedes pueden hacerlo con esta clase de amarre ustedes mismos pueden hacer sus amarre sus ganchos para las mojarras o para cualquier otra clase de pescado pueden ya colocarle maíz elotes aquí o lombrices y eso depende de ustedes amigos si miran como queda tiene que quedar como una T tenemos el otro que me salió más pequeño ya saben amigos suscríbanse a mi canal para más videos para más contenido nuevo para más amarres que estaré subiendo muy pronto bendiciones y saludos a todos donde quiera que miren este video amigos en cualquier parte del mundo saludos de su amigo el chapín pesca y más pesca con el chapín amigos hasta la próxima chau